Canta cuentos Cuentos de naciones lejanas Canta cuentos De mosca La 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 Candelario Beso Fue uno de los principales Intelectuales que tuvo Colombia En el siglo XIX De origen afro Desgraciadamente ha sido Desconocido por la historia Oficial de la literatura En nuestro país Él nació por allá en 1849 En la población De Santa Cruz de Montpós Que ahora pertenece al Departamento de Bolívar Hijo de un terrateniente Eugenio Obeso Y de una ex esclava Negra llamada María de la Cruz Hernández El mulato Obeso Tuvo muchas dificultades Para Tratar de superar las condiciones De pobreza y de marginalidad En que tuvo que correr Los primeros años de su vida En compañía de su madre Sin embargo Se destacó desde muy niño Por su inteligencia Inteligencia que le valió Que en 1866 Se hubiera ganado una beca Para estudiar En el Colegio Militar de Bogotá Un año después En 1867 Entró a la Universidad Nacional A cursar Las carreras de Ingeniería Y de Derecho La Derecho No la pudo terminar Tal vez la Ingeniería Si la terminó Entretanto Empezó A hacer amistad Y hacerse reconocer Por los líderes políticos De la Bogotá De aquellos años Que estaba dominada Por el Partido Liberal Recordemos que En 1863 Se había despedido La Constitución Federal De Río Negro Bajo el liderazgo Del general Tomás Cipriano De Mosquera Estábamos en plena Hegemonía liberal Y Obeso Tuvo La fortuna De hacerse amigo Del general Mosquera Quien lo hizo Nombrar cónsul En la ciudad De Tours En Francia Esto le permitió Conocer En vivo Y en directo La cultura Literaria Y los avances Tecnológicos Que la Europa Occidental De aquellos años Tenía Obeso Se convirtió En un políglota Hombre que dominaba Varios idiomas Esto le permitió Hacer una serie De traducciones Entre ellas Versos de Chespier Escribió también Poemas Dramas Y participó Cuando regresó Al país Activamente En la vida cultural De la Bogotá De aquellos años Fue miembro Activo Del Partido Liberal Eso le facilitó Conseguirse Algunos puestos Como tesorero E inclusive En la guerra civil Del año 1876 Fue comandante De un batallón Esa guerra La ganaron Los liberales Sobre Los conservadores Gracias Al liderazgo Del general Julián Trujillo Quien después Sería presidente De la república Preanunciando El periodo De gobierno De Rafael Núñez Que transformaría Por completo La vida política Del país El tuvo Durante aquellos años Digamos que Grandes problemas Afectivos No es fácil Adaptarse Como negro Como mulato A una ciudad Como Bogotá Blanca Racista Y seguramente Sufrió las consecuencias De la discriminación Que no poca gente Tenía Contra Los que ellos Llamaban negros Esto Lo llevó También a una crisis Psicológica Porque Cometió El error El error De amor De enamorarse De una bogotana De clase alta Clase rica De la ciudad Que a pesar De que Él envió Poemas Y trató De cortejarla Con todos Los medios Artísticos A su alcance Fue Desdeñado Y eso Lo llevó A una profunda Depresión Que lo hizo Terminar En el alcoholismo Y por allá Para 1884 La depresión Se transformó En suicidio Él se mató 1884 Y con él Desapareció Una de las personas Más brillantes De la literatura Y el arte En Colombia El precursor De la literatura Afro Uno de los Intelectuales Que afaman La literatura En Colombia Y que ha sido Virtualmente Desconocido Por los Señorones Del arte Y de las letras En el país La importancia De Candelario Es esa Rompió el silencio Que había En las letras Oficiales Sobre el cantar Y el decir Del pueblo afro Hacia 1877 Candelario Publicó En Bogotá Quizás Su obra Más significativa Una obra En la cual Le dio voz Le dio protagonismo Al lenguaje Popular Que usaba La gente De su tierra Los bogas Los campesinos Las mujeres Trabajadoras Ese librito Que Bueno Digo librito Por cariño Pero es un librazo Lo llamó Canciones populares De mi tierra Son 16 poemas En los cuales Se atrevió A escribir Los poemas En la misma lengua En el mismo Argot Llamémoslo así Que usa La gente Negra De esa zona Del río Magdalena La que rodea A la isla De Montpós Y con eso Se ganó Yo digo La inmortalidad Literaria En el país Porque rompió Esa barrera De silencio Que había Sobre el pueblo Afro En Colombia Por parte De los literatos Blancos Que tenían El monopolio De la palabra Y de la edición En la Colombia En los Estados Unidos De Colombia De aquella época Entonces Candelario Es el precursor De la literatura Afro En nuestro país Y yo diría Que en América Latina Sí Para probar La gran Capacidad Creativa De Candelario Beso Su audacia Imaginativa Vamos a compartir Con ustedes Una de las Dieciséis Canciones Populares Que se incluyeron En su principal libro Y quizás Es la canción Más conocida El poema Más conocido De ese libro Se llama Canción Derboga Ausente Curiosamente Está dedicada A dos señorones Del partido Conservador Que luego Tendrían El monopolio Del poder Llevando al país A un virtual Oscurantismo Que fueron El señor Bueno Sobre todo El señor Miguel Antonio Caro Y el gran literato Rufino Cuervo Hijo De un expresidente Conservador El poema O canción Dice de la siguiente Manera Qué triste Que está la noche La noche Qué triste Está No hay en el cielo Una estrella Remá Remá La negra Remé alma mía Mientras yo Brego en la má Bañar o ensuró Por ella ¿Qué hará? ¿Qué hará? Tar ve Por su zambo Amado De oriente Supirará O tal vez Ni me recuerda Llorá Llorá Los hembras Son como Héctoro Lo reta Tierra desgraciada Con acte Se saca El peje Dermá Dermá Con acte Se abranda El hierro Se roma La mapaná Cotate Y firme Las penas No hay má No hay má Qué escura Que está la noche La noche Qué escura Está Así no es cura La ausencia Bogá Bogá Canta cuentos Un, dos, tres De la historia Reves La, la, la 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 La, la, la